Entranao Algo jadero Se fue sin querer Si estan fallando, no indio A esta altura No, no, yo soy yo sentando ventana Leon Kennedy Que susto Leon Kennedy Ven, ven, ven Que susto mamal huevo Seguro hasta aqui, tu sabes Leon Kennedy Leon Kennedy Seguro Como se rie Yo lo juro Yo lo juro Que mal Me da risa Me da risa, me da risa como Cuando estoy yendo a buscar a Pedro A ver que pasa con Pedro Y de repente me cocinan a Juan Diego por ahi en el monte Leon Kennedy Y le caen a balazo